Hola chicas y chicos, en nuestra primera clase de ciencias naturales vamos a seguir trabajando con lo que estudiamos en cuanto a mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso vamos a hacer una experiencia con las mezclas homogéneas y ver qué pasa con el soluto y el solvente a una temperatura distinta. Nuestra pregunta va a ser, ¿cómo se relaciona la solubilidad con la temperatura? Vamos a necesitar dos vasos, en uno vamos a echar agua fría y en otro agua caliente y vamos a utilizar café instantáneo para ver qué ocurre con el soluto y el solvente. Para eso voy a echar en uno de los vasos agua caliente y en otro agua fría. Observen bien cómo hacemos en el salón con las demás experiencias que estuvimos realizando hasta el momento y quiero que vean si nuestra hipótesis que la solubilidad del café aumenta con la temperatura es cierta. Yo se las voy a revolver para que ustedes vean desde sus pantallas qué ocurre con el agua caliente y el café instantáneo y el agua fría. Quiero que en sus casas revisen la actividad que se les presenta en el aula virtual y respondan las preguntas estableciendo una conclusión para esta experiencia. Les mando un saludo a todos y espero que se cuiden.